Bueno, vamos a partir hablando por un tema que está muy contingente, que es el tema de la educación. Y cuando revisaba un poco su currículum, senador, veía que usted es exalumno del Colegio Instituto Higgin en Rancagua, los maristas, de la formación marista, también de los Sagrados Corazones en Santiago, de Manquehue. La verdad es que usted ha tenido el privilegio de tener una educación de calidad, en colegios de trayectoria. En ese contexto, después de esa realidad, ¿cómo mira usted la educación en nuestra región? ¿Cómo la ve desde esa realidad suya? Qué buena pregunta. En la cual tuvo envidiables colegios, ¿qué quiere que le diga? Sí, a Dios gracias, mi padre y mi madre, lo que nos entregaron a nosotros fue... Lo que quiere cualquier papá o mamá, lo único que les puede dejar a sus hijos es una buena educación. Y yo quiero agradecerle a ellos, a mi papá que todavía está vivo y a mi mamá que está en el cielo, la preocupación que tuvieron. Y te digo más, yo nosotros en esa época, el hermano que me sigue tiene capacidades diferentes de la parte mental. Y en esa época no existía, en esta región y menos en Rancagua, la posibilidad de darle una formación. Y mi padre se quedó en Rancagua y nosotros emigramos con nuestra madre después a Santiago, para que mi hijo, mi hermano Pepito pudiera tener lo que se merecía. Entonces tuvimos una especie de separación, pero nos veíamos todos los fines de semana, porque volvíamos los fines de semana y siempre estuvimos muy conectados a la región. Así que, pero yendo directamente a tu pregunta, yo estoy tremendamente preocupado por la educación en mi región. La educación en nuestra región no ha avanzado tanto como se estaba esperando y las promesas que hizo la Presidenta Bachelet. Lo que se debiera haber hecho aquí es subir justamente el estándar, haberse preocupado de ponerle patines a los niños, no quitarle patines a los niños que están más avanzados. Y eso significaba haberle entregado más recursos a lo que son los colegios municipales y también a los colegios particulares subvencionados. Pero aquí se partió al revés, se partió destruyendo la educación particular subvencionada, que de alguna forma era, y es la manera como los padres también colaboraban adicionalmente a lo que entrega el Estado para educar a sus hijos. Y desgraciadamente los resultados no están para nada positivos. ¿Y qué ha pasado? La tremenda brecha que hay hoy día entre los colegios particulares y los colegios públicos es cada día mayor. Es decir, por un objetivo de subir la educación y se dedicaron a comprar edificios, se dedicaron a tener una reforma tributaria para mejorar la educación, pero los resultados son bastante pobres. Lo que sí tenemos que preocuparnos en el futuro gobierno es justamente hacer lo contrario, ayudar a los padres. Piensa que llegamos a la ridiculez de las famosas tómbolas. El otro día, en Rancagua, me para una familia, el papá, la mamá y un niño, una niña, perdón, y me dicen, mire, le presento a mi hijo, postuló al colegio bicentenario, pero los Carcastro, que es uno de los mejores colegios públicos de la región, y tiene promedio siete. Lo mandaron a la tómbola y quedó afuera. Yo me pregunto cómo queda un niño que hizo todo el esfuerzo en otro colegio para, con ese promedio, llegar a postular al colegio. Y por un sorteo queda afuera. Imagínense los papás, la desilusión que tenían. Por favor, me decían, eliminen la tómbola. Uno de los proyectos que tenemos con el presidente Piñera es justamente aumentar los colegios bicentenarios, los liceos bicentenarios. Y es fundamental, y queremos llegar a 300. Porque lo que tenemos que hacer es nivelar hacia arriba. Y a todos los mejores estudiantes, dan la posibilidad de que tengan ese desarrollo que requieren, y los papás, que son los más interesados. Por lo tanto, por eso se han rechazado, usted ve las encuestas. Porque este gobierno, la educación, era un título nomás. Pero los resultados son pecios. La realidad es otro. Y en el caso, señora Virginia, que usted fue apoderada, también tuvo su hijo estudiar en Acá, en San Vicente. Sí, sí, sí. ¿Cuál es su visión, digamos, dentro de la región o de la comuna en relación a este tema? Mira, un poco para terminar lo que dice el senador. Si tú miras a tus hijos, ¿qué respuesta le das? ¿Cómo lo conformas? Que no quedó en el colegio en el cual los padres tenían elegidos para que siguiera su educación. ¿Qué explicación le das a los niños? ¿Cómo los conformas? Obviamente que no van a entender. No van a entender, se van a confundir, porque más que mal ellos también hacen su mundo de amistad y de proyección dentro del colegio, ¿te fijas? Entonces, es doloroso. Con respecto a la educación local... Tenemos el caso puntual, ustedes deben estar enterados del colegio El Salvador, que en este momento hay un conflicto, en la cual hay personas despedidas. Pero eso es un tema más bien interno. Si el colegio tendrá su planificación y como colegio particular, que hoy día es una fundación, que debió a todo esto que los dueños de los colegios no hallaban, no encontraban cómo adecuar el futuro camino de los colegios. Eso no fue fácil, y tú lo sabes, de que cada uno no fue fácil encontrar cómo se iba a llevar, ¿no es cierto?, el colegio, cómo iba a seguir funcionando, porque al final terminaron todos confundidos, todos. Y hoy día el Colegio de El Salvador es una fundación, y una fundación, en realidad son muchas personas que se integran para poder trabajar por la educación. Y eso es el Colegio de El Salvador, ellos tienen que tener una planificación como fundación y, bueno, querrán buscar algún sistema especial y ellos lo llevaron por la planificación al final para que el colegio pueda seguir existiendo, que no tiene que haber sido fácil. No tiene que haber sido fácil. Pero todas estas cosas pasaron, ¿por qué? Justamente lo que dice el Senador, que fue una proyección a nivel de gobierno que no fue la mejor. Entonces al final lo único que ha hecho es confundir la educación a nivel país, a nivel país, a nivel local. Yo lo siento mucho porque si por algo yo me la jugué por los colegios municipalizados, fui yo fuertemente atendiendo a la dirección del colegio, atendiendo a los apoderados, atendiendo a los profesores, apoyándolos para que cada vez fuéramos mejor. Yo hoy día lamento mucho que no es así en la comuna. Le falta más inyección desde la corporación, le falta mucho más apoyo, porque yo veo realmente que ha caído el sistema municipalizado aquí en nuestra comuna. Entonces para todos ha sido un revolute muy fuerte, muy angustioso y que hoy día hemos llegado a que hoy día a través de una tómbola, a través de internet, a través de la Cerevía, son los que tienen y que deciden por los niños de la selección y no a sus padres, que es la base de la educación de sus hijos. Para mí es así. ¿Y qué podemos esperar? ¿Cuál es la propuesta de solución? Por un lado usted nos planteaba lo de los colegios bicentenario, que ha dado muy buenos resultados. Ese es un avance a nivel país. Usted es parvularia. Sí. Y el proyecto del presidente Piñera es justamente entregar lo máximo posible, no solamente en salas cunas, sino de ahí para adelante, jardines infantiles y educación parvularia. Porque si a los niños no les entregamos las herramientas desde pequeños, inmediatamente unos van a partir más arriba que otros. Y por lo tanto lo primero que tenemos que preocuparnos es que los niños tengan igualdad de oportunidades todos. Por lo tanto usted va a tener una tremenda labor respecto del proyecto que tenemos como gobierno. Y además darle la posibilidad. Yo no entiendo por qué se hizo esto. Esto fue un tema ideológico. Porque creen que el Estado tiene que estar en todo. La gente quiere tener libertad y ver qué tipo de educación quieren para sus hijos. Y habrán distintos tipos de educación. Y eso es lo que tenemos que respetar. Pero no estarle imponiendo una visión ideológica de que el Estado es el que hace las cosas mejor. Bien sabemos que el Estado es lo que hace en general mucho más para las cosas que los privados. María Elena, y la desesperanza de los padres porque yo he estado con ellos, con varios papás, la desesperanza de qué hacer con sus hijos. Porque si hoy día estaban estudiando, por decirte, en el Nehuen, ya, y no todos tuvieron la posibilidad de entrar al Nehuen, entonces el sistema le dice tienen que ir a Rengo o tienen que ir a San Fernando. Es normal eso. Entonces piensa tú lo complicado para los padres económicamente y la tranquilidad y la paz familiar se va agotando, se va terminando. Y al final dime tú, ¿para qué? ¿Cuál era, no sé, el trasfondo? Porque el Estado quiere administrar todo. Imposible. Imposible. Yo creo que aquí más que nada es un daño psicológico, un daño fuerte para los niños, sobre todo, que eso va a costar mucho de poder volver a la normalidad. Menos mal que el presidente Piñera tiene muy clara esta situación. Él va a dejar que los padres vuelvan a su normalidad de ubicar y de elegir dónde quiere que estudie su hijo. Pues eso es lo normal, eso es lo normal. El Estado no puede administrar todo porque, primero, no tiene la capacidad, ya no tiene la capacidad, porque los problemas sociales en los países y en este país no es menor. Entonces hay muchas cosas más importantes que administrar que meterse en la vida de una familia, de los padres. Entonces, miren lo que quedamos. Un desorden que nadie explica. Porque lo peor de todo, que el Estado tampoco, el gobierno tampoco explica nada. Se van en que estamos trabajando, es que estamos viendo, es que estamos pensando. Y mientras tanto... Y creando comisiones. Y creando comisiones. ¿Para qué? Para muchas cosas más que... Que es más gasto que servicio al país. Mucho más.